Buenos días, bueno, tengo noticias, noticias varias, tenemos laboratorios, se vienen laboratorios de física, ¿estamos? Recuerden que les había dicho que todavía no sabían cómo era ese truco, entonces ya me han estado informando, parece ser que hoy nos envían cuáles son los laboratorios, me imagino yo tendría que enviarles eso para que miren cómo es la práctica y eso, que lleguen listos a hacer su práctica, ¿estamos? Evidentemente todo laboratorio tiene un marco teórico, entonces pues ahí nos dirán cuál es la idea, ¿estamos? Para que sepan qué es lo que hay que hacer, parece que el laboratorio es como cada 15, 20 días, siempre que hay un laboratorio hay que ir con bata, una bata blanca, se alquilan ahí, aquí al pie a la unidad, se alquilan unas batas, para que no van a llegar sin su bata porque no nos dejan entrar al laboratorio, ¿estamos? Bueno, esa era la información, tarea, había tarea, ¿no? Listo, notación científica, notación científica, listo mi hermano, a ver, notación científica, notación científica, es una manera de escribir números en dos partes, solo las expresas seguidas por un x a la 10, a la potencia que mueve el punto decimal donde debería estar, a ver, notación científica, si vos, la notación científica es un recurso matemático empleado para simplificar cálculos y representar en forma concisa números muy grandes o muy pequeños, para hacerlos se usan potencias de 10, ahí dijo algo diferente, lo de las potencias de 10, notación científica. ¿Listo? Entonces ya, ahí no resumieron, es una manera sencilla y fácil de representar números, ¿qué? Muy grandes, números muy grandes, ¿sí? Entonces vamos a poner que se utiliza para representar números muy pequeños, muy pequeños, ¿no? Y muy pequeños también, sí, está bien, muy grandes, o muy pequeños, ¿sí? Listo. Bien, un ejemplo, un millón, ¿cómo? Un millón, ¿cierto? Que escribirlo a un todo ya sigue siendo que, digamos, se equipe a nosotros, un millón, y se utilizan potencias de 10, 10 a la menos 3, o sea que eso es 10 a la menos 3, ¿estamos? 10 a la menos 3, listo. Nami, ¿cuánto es? 10 a la menos 3, ¿cuánto es? 10 a la menos 3, o es 10 a la menos 6, o es 10 a la menos 6, y un nanómetro, 10 a la menos 9, entonces un nanómetro, pongamos un nanómetro, 10 a la menos 9, ¿qué? 10 a la menos 9, ¿qué? MTS o SEC, 10 a la menos 9 metros, y es el caso de metros, ¿estamos? O si son nanosegundos, entonces 10 a la menos 9, ¿qué? Segundos, ¿estamos? Ya, eso está, claro, listo. La pregunta clave es, ¿cómo hace uno para viajar de aquí a aquí o de aquí a acá? Es decir, si a uno le dan un número y lo quiere llevar a notación científica, entonces ¿cómo hace? Ese es el truco, ¿entendés? O si uno tiene notación científica, quiere pasar un número normal, un número normal, anotación científica, ese es el reto. Depende de dónde esté ubicada la coma. Entonces depende de dónde esté ubicada la coma, dice un amigo. Entonces vamos a mirar cómo es este truco, a ver cómo funciona. Nos dan este número, un millón, ¿estamos de acuerdo? Que es un ejemplo muy sencillo. Evidentemente deben tener una coma que habla o hace referencia a los decimales, ¿estamos de acuerdo? Y entonces esto es coma qué? 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Según este truco, hay un número 6, que es este de acá. Ese número nos habla de cómo mover la coma, de cómo jugar con la coma. Entonces miren, si la coma está acá, y ese es un 6, me dice que mueva la coma 6 casillas. La pregunta clave es, ¿hacia dónde tengo que mover la coma? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda en este caso? Hacia la izquierda. ¿Hacia la izquierda, estamos de acuerdo? Sí. ¿Cuántas casillas? Sí. Tantas como diga ese exponente. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces cuando tengo eso me queda un 1,0, ¿están de acuerdo? Sí. Por 10, ¿estamos? Y aquí sale el número de casillas que salte, que en este caso son 6. 1,0 por 10 a la 6. Ese es nuestro número. Pregunto, ¿está claro eso? Sí. Pilas. Pilas. Porque tengo gente muy genial, que es muy brillante y dice sí, luego yo me enloquezco y ya no. Entonces, no es que se crean que sí saben, es que sí saben o no saben. Y si tiene dudas alguien es el momento de qué? De preguntar. ¿Listo? Igual voy a poner otro ejemplo y vamos a rayar unos ejemplos ahí como para que miremos cómo es el truco. ¿Sí estamos? Sí. Nunca se crean, nunca se crean. Siempre digan, bueno, venga a ver cómo es, rayenlo una, dos veces, diez veces para que le cojan el tiro. Ahora la pregunta es, ¿y qué pasa si nos dan un número qué? Pequeño. Pequeño. O un exponente negativo, ¿cierto? Entonces por ejemplo nos dan este, 0,00003. Vamos, es un número qué? Pequeño. ¿Listo? Me dicen, listo, usted está muy fino, pase ese número, anotación qué? Científica. Entonces uno dice, bueno, listo, vamos a pasar. Bajo ese criterio, vamos con el juego de qué? De las comas. De las comas. Y entonces uno dice, contemos cuántas casillas tengo que mover la coma, pero aquí hay un truco. Ustedes tienen que saber por qué mueven la coma tantas casillas, porque hay una restricción para la anotación científica, y eso es lo que les voy a decir ahorita. ¿Paro ahí? Sí. No. Sí. ¿Sí paro ahí o no? Sí. Claro que, por supuesto que no. No, sigo. ¿Y la coma va a dónde? Acá. ¿Estamos? ¿Y la coma va acá? Va allá. Entonces, ¿qué me debe quedar? Me debe quedar más como 3,0, digamos, por 10. Y miren que cuando yo viajo hacia la izquierda, el exponente es qué? De positivo. Entonces vamos a poner eso. Cuando viajamos a la izquierda, exponente positivo. Pero si viajamos a la derecha, ¿qué pasa? Amén. Entonces si van a la derecha, el exponente es exponente negativo. ¿Cesamos? Re importante eso. Entonces aquí, ¿cuánto es el exponente? Cien. Contamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete lugares. Por lo tanto, es 10 a la menos. ¿Sólo cuentan los ceros o también cuentan los tres? ¿Sólo los decimos? No, yo no conté ninguno ceros. El truco no está en contar ceros o no contar ceros. Aló. El truco está en mover coma o no mover coma. No en contar ceros o no contar ceros. Generalmente cuando la gente cuenta ceros como que no caza. Siempre falta uno. O le sobra uno. Aló. Si estamos, el truco está en cuantas casillas y se mueve esa coma. Entonces vamos a criterio. Pero bueno, es lo que les estoy diciendo. Miren, aquí hay una cosa bien interesante. Siempre buscamos un número. Si lo ven, aquí en este caso uno y aquí en este caso tres. Ese número tiene restricciones. Y entonces ahí es donde la gente sabe o no sabe notación científica. Por ejemplo, este número. Bueno, tres mil cuatrocientos cincuenta. Vamos a convertir ese número en notación científica. ¿Sí estamos? Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es poner una coma y un cero a este mano. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora voy a hacer lo siguiente. Este número en notación científica es... Muevo una casilla y digo... Este número es... Se asume como que casi no se ve cierto. Vamos a ver este verde. ¿Cómo nos va? Entonces, esto es... 345,0 por 10 a la 1, o sea... Por 10. ¿Están de acuerdo? Listo. Eso está mal escrito. ¿Estamos? Sigo. Entonces, yo voy a decir... Ah, no, mentiras. Eso es 34,6... Bueno, otra vez pongo esto. Y ahora lo muero ¿cuánto? Dos lugares. Uno. Dos. Entonces yo voy a... Ah, no. Estiradísimo. Este número es... 34,5 por 10 a la 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? No. ¿Ah, no? ¿Está mal escrito acaso? Sí. ¿Qué tiene mal? Se debe hacer un número, ¿no? Se debe reducir en cuanto más sea posible. Se debe reducir en cuanto más sea posible. O sea, que eso está mal decidido. Entonces uno dice... Ah, bueno, entonces no. Ah, no te convenzo. Entonces es este. Listo. Entonces uno dice... ¿Muevo cuántas casillas? Tres. Una, dos y tres. Entonces le digo... Oiga, la respuesta a la pregunta es... Por 10 a la... Tres. ¿Sí estamos? Esa es la respuesta correcta a la pregunta. ¿Cuál es el truco? El truco está en que este número tiene una restricción. Ese número puede ir entre 1 y 9.9. ¿Sí estamos? Entre 1,0 y ¿cuánto? 9,9. Pues podrían haber más decimales acá. ¿Estamos? Así como 9, 9, 9, 9, lo que quieran. ¿Sí está claro? Pero nunca va a llegar a 10. Porque si llega a 10, pues hay otra potencia de 10. Y eso la meto al lado derecho, en los exponentes. ¿Sí está claro? ¿Sí lo pillan? Es una restricción. Y por lo tanto ustedes tienen que conocerla. Para hacer buena notación científica. Para escribir bien los números, los datos que les dan. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Fácil? Listo. Entonces vamos a ponernos unos truquillos ahí para que ustedes revisen y me digan cómo es. Si estamos, vamos a pasar... Bueno, claro. Ahora la pregunta es porque, miren, hemos hecho un traspaso de número normal a número de notación científica. Ahora la pregunta es cómo paso de número de notación científica a número normal. Por ejemplo, y vamos a pasar entre el gol de la fama, 5 por 10 a la menos 4. Pasemos eso a número, digamos, convencional. O de la forma tradicional. Listo. ¿Quién digo yo? Vamos, al gol de la fama en Nueva York. Sí, allí. Vamos, New York. Pásen ese número a números convencionales. Listo, un minuto para ganar y buena suerte. Esperemos que Nueva York está comprometido. Nueva York está comprometido. Tengo un minuto. No, Nueva York. Ya tendrán tu turno, ya tendrán tu turno de ser famosos. Bueno, ¿listo o qué, New York? Mucha presión del grupo. Bueno, New York va a cuatro rounds. Vamos, al gol de la fama. ¿Listo? ¿Qué o menos? Claro, pero se está demorando. Ojo ahí con los cables. Listo. ¿Cómo se pasa? Explíquenos. Paso a paso no es el truco. Bueno, pues, si colocamos el coma. Y, pues, se tiene que correr la coma a menos cuatro. O sea, doscientos cuatro. No entendí. ¿En qué momento cambió la coma? La coma se dio la coma. Y, pues, ahora resulta dos consejos. Bueno, entonces, ahí... No es mi coma. Sí, hay en la que me dice. Vamos a hacer lo de la coma. Acabar una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Entonces, ahora acabamos en coma. ¿No se da positivo este exponente? Sí. ¿Ya? ¿Ya? No, 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 mucho ni de hecho, sinceramente. No entendí absolutamente nada. Más allá de que está bien hecho, no entendí. Pues, tenemos el cinco coma cero. Y tenemos que pasar la coma hacia la izquierda. Listo, salte la cuarta veces. Cuatro veces. Listo, empiece a saltar. Solo salte. Eso. Trank. Salte. Tres, cuatro. Quedo coma. Y los espacios que quedan, ¿qué pongo? Cero. Llenen, hermano. Pero acá, sinceramente. Hay un cero. Listo, papito. Sí, ahora sí, profesor. No, ni el delito. Excelente. Mi hermano, estás conmigo. Muy bien. Pregunto, ¿está claro lo que mi amigo hizo? Entonces, el hombre dijo, no, vea, vea, fácil. Tengo... Bueno, empezó acá. Puso cinco coma cero, ¿cierto? Y empezó a mover la coma un lugar, dos lugares, tres lugares, cuatro lugares. ¿Hacia dónde? Hacia la... Izquierda. Izquierda. ¿Sí estamos o no? Pregunto, ¿está bien o no? Sí. Listo. Entonces, miren cómo es el asunto. Ahí nos quedó ese numerito. Y ya está pasado de notación científica al número normal. ¡Ojo! Traten lo posible de usar notación científica. ¿Por qué uno no enseña notación científica para que usted se sienta bien moviendo ceros? No, el niño moviendo comas. Ese no es el truco. El truco es que usted no pueda que... Usar. Que realmente usted pruebe que sí lo sabe usar. ¿Por qué uno enseña notación científica o no pone un problema de notación científica y no todavía encuentra gente reemplazando el número por la cantidad de ceros que tiene? Entonces yo les digo, bueno, hagámosle pues. Resolván esta expresión. Y entonces yo les digo, miren, estudiantes, queridos estudiantes, van a hacer esta operación. ¡Cinco! Por ejemplo, por diez a la cien. Menos. Bueno, tomámosle un por para que sea fácil. Por tres por diez a la menos trescientos veinte. Entonces la gente que empieza a hacer en su calculadora, que es muy típico, ponen el cero punto cero 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 y no he terminado. ¿Estaban de acuerdo? Y eso no tiene sentido. Y luego ponen por... Claro, si es que su calculadora aguanta los caracteres que tiene este número. Aló. Es decir, la cantidad de éxitos que tiene este número. Creo que su calculadora es muy linda y todo, y es K de Ocasio o lo que sea. Igual no va a aguantar este número ni este número. ¿Estamos? Pues no de la manera que... Tradicional. De otra manera, sí. La calculadora es un teniente y tiene notación científica. Amigo, aléjate un poquito la cámara que ya la no viste. ¿Cómo? Acá con tu rodilla lo acabo de ver. ¿Listo? Bien. Entonces, no es la idea. La idea es que sepan usar estas técnicas. Si estamos, que puedan operar estos dos números. ¿Listo? Entonces, ahora sí. Pregunto yo. Si yo quiero hacer una operación entre este par de números, ¿qué debería hacer? 0,0032 por 7 por 10 a la 4. ¿Cómo hago esa cuenta? Pregunto yo. ¿Cómo hago esa cuenta? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el primer paso? Pasar el número decimal a la notación científica y luego... ¡Primer paso! ¡Quieto! Primer paso. Dice mi amigo que el primer paso es pasar el número, digamos, en condiciones normales a un número en notación científica. ¿Estamos de acuerdo? Listo, mi hermano, háganmese a favor de rápido. Pásenme ese numerito a notación científica. El señor 0,0032. Pásenlo a notación científica. Acá como voy a decirnos un cuadernito... ¿Puedo ser aquí en vivo y en directo? No, no hay nada en vivo y en directo. Hagámosle a ver que es muy sencillo. Recuerden, necesito que tengan estas ideas que... Rápido, rápido, rápido. Para que aumenten su kit rápido también. ¿Qué ya? Profesor, profesor, póngame algo difícil. Listo. Listo. A ver, explíqueme. Muchos niveles no entendí nada. ¿Era la 3 o era la menos 3, mi hermano? La menos 3. ¿Listo? Listo, entonces argumentenme ese menos 3. Cuando se corren hacia la derecha las comas, entonces el exponente es... ¿Cuántas casillas corrió la coma? No. Listo. Muy bien. Filas. Listo, entonces 3,2 por 10 a la menos 3. ¿Están de acuerdo? Sí. Listo, queridos hermanos. Ahora, 7 por 10 a la 4. Listo. Ahora hagan la multiplicación. Lo tienen que hacer a mano porque en este curso calculadora poco. Pregunto, háganse ese cálculo a mano. Sin necesidad del calculador alinear esas tonterías. ¿Listo? A mano le puedes. ¿Qué pasó? ¿Listo? 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 Los míros no se ríen. Los míros no se ríen, hermano. ¿Cómo se sorprende? ¿Qué? ¿Listo? ¿Qué digo yo? ¿Otra vez? No, hombre. Muy bien, muy bien, mi hermano. Saladito, correctamos algo de la mama. ¿Cuánto le dio ese propieto? ¿Listo? Dale pues mi hermano ¿Listo? Fuimos pues Fuimos pues Fuimos pues Ahí le doy el poema No lo pierdan ¿Sí? ¿Cómo es eso? Pues ¿Cómo se explicaba? ¿Cómo se explicaba?